Este es el Top 5 Record, presentado por KIA. En el número 5, la UEFA considera que el formato de la Eurocopa con 24 selecciones ha funcionado y que se mantendrá para la edición de 2020 que se disputará en 13 países. Una de las razones por las que el director deportivo de la Euro, Martin Callen, piensa que se debe mantener el nuevo formato es por el hecho de que equipos como Islandia y Gales llegaron más lejos de lo que cualquiera hubiera esperado, comprobando así que la idea funcionó. En el número 4, el central Pepe trabajó con el fisioterapeuta de la selección portuguesa al margen del grupo y sigue siendo la gran duda del conjunto que dirige Fernando Santos para el partido de este miércoles en Lyon contra Gales en la semifinal de la Eurocopa 2016. Pepe, que ya no se ejercitó junto a sus compañeros el lunes por tener dolor muscular en el muslo, tampoco se reintegró este martes al grupo durante los primeros 15 minutos del entrenamiento en Marocuzis que dejó ver a los medios a selección portuguesa. En el número 3, días después de perder la final de la Copa América Centenario, Gerardo Tata Martino renunció a la selección argentina. El extimonel de Barcelona terminó la relación con el representativo de aquel país porque la AFA no le prestó futbolistas para encarar los Juegos Olímpicos de Río 2016. En el número 2, Jonathan Cristaldo, nuevo refuerzo de Cruz Azul, aseguró en entrevista con Récord que su interés por jugar en la máquina fue algo extraño porque desde el principio le dijo a su representante que iba a escuchar a otros equipos pero que si no llegaba al equipo mexicano se quedaba en su club Palmeiras. En cuanto a su festejo de la Cruz, el argentino asegura que fue una cosa loca que ahora no le parece justo haberla hecho con Palmeiras, pero que le salió de momento y por eso dice que hizo cosas extrañas por el conjunto celeste. En el número 1, Oribe Peralta es el segundo refuerzo de la selección mexicana Sub-23 que disputará los Juegos Olímpicos de Río de Janeiro 2016. Así lo confirmó Ricardo Peláez, presidente deportivo de la América. Peláez reveló que el cepillo está ilusionado con participar en su segunda justa veraniega después de lograr el oro en Londres 2012. Esto fue el Top 5 Record, presentado por Kia.